¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información! Hoy os voy a traer sobre todo un balance y una reflexión. Y es que como bien sabéis, hace concretamente una semanita y unos días, empecé una aventura la cual iba a ser combatir la toxicidad en el canal. En esta aventura, por suerte, conté con todo vuestro apoyo, y cuando digo con el vuestro, me refiero a todas esas personas que realmente aman este canal y todas esas personas que vienen a este canal a disfrutar de su pasión por los videojuegos. En el vídeo de hoy quiero hacer balance, explicar mi experiencia, por supuesto, también intentar fomentar e inspirar a otros canales que hagan lo mismo, porque si siguen los mismos pasos, si siguen las mismas directrices que he seguido yo, y adentrarme en algo que no sabía realmente por dónde iba a petar, porque sí, tú podías bloquear, no bloquear, podías ser un poquito más estricto, un poquito menos estricto, pero realmente lo que más apoyo me ha dado ha sido la reacción de la gente y por supuesto, como realmente, al fin y al cabo, nosotros tenemos las riendas de nuestro barco y por supuesto, estamos en todo nuestro derecho de aplicar nuestras normas. Esto, aunque suene mal, no es una democracia, y aquí tú, básicamente, es tu casa, la cual, pues evidentemente, si alguien viene a tu casa a faltarte al respeto, y por supuesto, faltar al respeto también a toda esa gente que viene a disfrutar, pues evidentemente estás en tu legítimo derecho de intentar advertir y por supuesto, silenciar a esta persona. Y lo primero que quiero analizar de todo esto son los resultados. Y luego entraré, por supuesto, a profundizar en muchísimas más cosas, como puede ser la legitimidad, la libertad de expresión, y por supuesto, como todo esto puede hacer un cambio maravilloso, ya no solo en YouTube, sino que en todas las redes sociales. En primera instancia, yo estoy muy contento con lo obtenido. Es decir, claro, ya no es solo disfrutar cada día de la ausencia de esta gente que simplemente venía a insultar, que simplemente venía a fomentar esa toxicidad, y yo creo, y lo digo sin ninguna acritud, sin ningún problema, es que eran gente muy frustrada, que al fin y al cabo tenía que sentirse, no sé si esto lo hacía sentirse mejor, pero realmente ir a faltar al respeto a simplemente personas que opinen diferente. Creo que es una de las bases, porque hablamos de libertad de expresión, hablamos de democracia, y una de las bases de la libertad de expresión y de la democracia es el respeto hacia todo el mundo. En este caso, cuando esta gente ya está infringiendo todo esto, pues la ausencia de estas personas en el canal se está disfrutando mucho. Pero todavía hay algo que yo he disfrutado más, y es realmente que todas estas personas que venían con la toxicidad por bandera realmente estaba siendo un tapón para otras personas las cuales realmente sí querían disfrutar de los videojuegos, sí querían transmitir su pasión, y por supuesto, si querían debatir o si querían informarse de nuestro mundillo. Es decir, yo os lo recomiendo a todos los creadores de contenido que me estéis viendo en este momento, os miraría a los ojos si pudiera, yo os diría, hacerlo. No tardéis ni una milésima de segundo en silenciar a todas aquellas personas que vengan a faltar al respeto y no tengáis ningún miedo porque realmente estáis haciendo lo correcto. Porque mucha gente me ha colocado el debate encima de la mesa, entiendo que gente está molesta, aunque yo silencia a tóxicos, imaginaros, qué clase de persona puede estar molesta en el sentido que yo venga simplemente a no dejar participar en una comunidad que quiero que sea sana a gente que es todo lo contrario. Y me dicen, Ken, esto que estás haciendo está mal, esto va en contra de la libertad de expresión. Y yo les respondo, no, libertad de expresión no es insultar, libertad de expresión no es faltar al respeto y por supuesto, libertad de expresión no es acosar, no es hacerte 17 multicuentas y empezar a acosar a la gente. Todo lo contrario. Nosotros tenemos unos derechos como ciudadanos, por supuesto que sí, y yo creo firmemente en la libertad de expresión, yo creo firmemente en los derechos fundamentales y por supuesto, creo firmemente en todos estos derechos. Pero es que también tenemos unas obligaciones. No os olvidéis de esto, que el mundo no es una barra libre, no es un cheque en blanco. Tú tienes que aportar tu granito de arena en esta sociedad. Y evidentemente, en este canal donde yo he sido muy benevolente durante seis añazos, durante mucho tiempo, os lo digo, toda esta gente ha abusado de mi hospitalidad y al final, cuando tensas la cuerda, lo que pasa es que se rompe. Y por supuesto, libertad de expresión sí, y esto lo digo, a una persona que me pueda estar escuchando que igual tenga la bandera tóxica como sistema de vida, por así decirlo, que lo estamos viendo, que bueno, yo siempre quiero creer, y esto no lo sé, porque realmente no hay unas cifras reales, pero yo quiero creer que en términos generales, toda esta gente son una minoría, una minoría muy ruidosa y una minoría que molesta mucho, pero quiero creer que son una minoría. De hecho, si yo analizo las cifras de mi canal, a veces tenemos 7.000 visitas, a veces 6.000, a veces 5.000, a veces 4.000, a veces va para abajo 3.000 o a veces va más para arriba 10.000, pero cuando analizo yo fría y meticulosamente que ha entrado, yo que sé, 7.000 personas o hemos tenido 7.000 visitas y realmente hay 100 personas que intentan fomentar la toxicidad, realmente 100 de 7.000 son una minoría, pero es que realmente el ruido en los comentarios es como tan intenso que da la sensación de que sean 200.000 y esto lo puedo extrapolar tanto a Twitter como entiendo que también en los directos de Twitch o por supuesto en todas y cada una de las redes sociales. Por eso os digo, no tengáis miedo de silenciar esa minoría porque al fin y al cabo toda vuestra comunidad mayoritariamente va a ser comunidad sana, comunidad que va a vuestro canal porque vosotros transmitís pasión por los videojuegos porque entiendo que si estáis al otro lado de la pantalla hablando de videojuegos es por la pasión. Pues no tengáis miedo en silenciar una minoría porque realmente la mayoría que es lo que ha pasado en el canal y es lo que quiero transmitir y es lo que quiero celebrar han dado un paso adelante y se han hecho con las riendas por supuesto de los comentarios. Sí que es cierto que toda esta movida es muy trabajosa y es que te obliga a estar pendiente de los comentarios con bastante regularidad ya no solo para dar el feedback que esto sí que mola esto sí que está guay poder hablar con la gente y dar el feedback pero también te obliga a estar un poco de policía y esto también es un poquito incómodo y si no que encima que estamos tanto tiempo porque al fin y al cabo aquí estás las 24 horas del día como quien dice así que es verdad que el vídeo a lo mejor te lo haces en una, dos, tres horas en función de la persona o en función del contenido en función de la edición en función de muchos aspectos pero luego te obliga más o menos para mantener esa comunidad sana a estar bastante tiempo desde el móvil con la aplicación por ejemplo de YouTube Studios ahí puedes gestionar perfectamente todo lo que serían los comentarios dicho esto independientemente de que pueda ser trabajoso os digo que es 100% satisfactorio y por supuesto que vale la pena esto puede ser como derrotar un boss del Dark Souls es decir es bastante incómodo es bastante trabajoso tienes bastante oposición pero luego el resultado vale mucho la pena y te deja muchísima satisfacción porque al fin y al cabo si aquí venimos a disfrutar el hobby si aquí venimos también como creadores de contenido a poder hablar de videojuegos a poder exteriorizarlos a poder compartirlos a poder debatirlos pues evidentemente tener un chat o tener unos comentarios llenos de toxicidad a ti como creador de contenido también te va a impedir disfrutar del hobby con plenas garantías luego por otro lado también había mucha gente que me decía oye Ken vas a bajar en visitas vas a bajar en interacción vas a bajar en comentarios y todo esto te va a repercutir negativamente yo os digo una cosa y lo dije para mí lo más importante aquí no es tener 100 visitas más 100 visitas menos 500 o 1000 para mí lo más importante aquí es disfrutar de los videojuegos pero encima os digo una cosa no solo no he bajado en suscriptores sino que he tenido una subida de 400 creo desde que hice esta iniciativa aproximadamente por consiguiente tampoco tengáis miedo a esto a la opción o la posibilidad de que vayáis a bajar o vayáis a subir al fin y al cabo lo importante es colocar unas buenas bases para que toda esa gente que se vaya a estar incorporando nueva a vuestros canales por supuesto pueda ver el buen rollo y pueda ver esa pasión por los videojuegos que luego también es importantísima de cara a poder seguir disfrutando de nuestro hobby yo por último le diría a todas estas personas que han entrado en el canal y han sido baneadas que por cierto había mucha gente que me quería atacar diciéndome hombre Ken es que solo vas a bloquear a Sonyers mentira he bloqueado un montonazo de peña que también ha faltado el respeto a la comunidad de Playstation o a su consola lo mismo puedo decir con Nintendo que últimamente hemos tenido días muy intensos con toda la movida de esos 60 euros por un por que yo entiendo y justifico este argumento lo que nunca justificaré y entenderé son las faltas de respeto a esta compañía a todas esas personas que han sido bloqueadas o a todas esas personas que realmente se puedan sentir mal por el hecho de que yo no les permito expresarse en el canal podéis volver con otra cuenta y opinar lo que queráis absolutamente lo que queráis incluso podéis opinar contra mí por supuesto que podéis claro que podéis pero siempre con una argumentación que no vaya o flirte con las faltas de respeto y con los insultos y también por supuesto con mi trabajo es decir yo estoy aquí todos los días llevo 6 años estando aquí todos los días yo doy la mejor versión de mí mismo os pensáis que yo tengo que aguantar a gente que me está diciendo que mi contenido es una mierda que me está insultando que está poniendo en duda mi integridad como informador del mundo de los videojuegos yo no tengo que soportar esas faltas de respeto por supuesto que esta gente también va a ser bloqueada lo que yo sí que puedo y debo es escuchar las críticas constructivas sobre todo más que nada ya no solo por el simple hecho de que me van a ayudar a mejorar y que me van a ayudar a crecer sino que por supuesto yo tampoco tengo que estar a espaldas de todas estas situaciones que realmente puedo estar haciendo mal y os digo una cosa en 6 años estando todos los días al otro lado de la pantalla a veces con dos videos y a veces con uno evidentemente que he hecho muchas cosas mal evidentemente que me he equivocado mucho pero lo que siempre he intentado en este canal es seguir mejorando y sobre todo seguir disfrutando de lo que más me gusta que son los videojuegos como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si os ha gustado el dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima i'm out